Esta vez nos dimos vuelta. Yo soy arcuchito y vos soy yo. ¿Y te gusta ser arcuchí? No. ¿Por qué no? No, bueno, no, me gustaría porque es de... un poco de inteligencia. No, tampoco. Un poco más de inteligencia. Tampoco tanta. No me gustaría porque es muy chiquito. A ver, supongamos que yo soy quien los recibe. Dios. No, no, no soy Dios. Soy el ayudante de Dios. O sea que vos ya estás allá cerrando. Sí, yo los recibo. Entonces sí les digo... Todo bien. Bueno, acá ustedes me llegan al mismo tiempo arcuchí y rusheri. Es un juego, ¿eh? Me llegan arcuchí y rusheri. Hola, Oscar. Hola, hola. Yo de fútbol no entiendo nada. ¿Cómo estamos por acá? ¿Cómo le va? Hay quilombo aquí. ¿Está todo bien? Usted pega la curva para las llamitas, pero quedó acá, ¿eh? ¿A mí? Pegó muchas patadas cuando jugaba. Branco. No, con Branco estamos bien. Bueno, no, pero... ¿Anda por acá Branco o no? Y acá me llega el señor arcuchí que... Hola, Sebastián. Derecho, derecho entró el tipo como por un tubo. Nunca dudamos. Bien. Este, hagan de cuenta que es el Guarnes del Cielo. O sea, usted puede comprar autopartes. Hay autopartes. 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 ¿Qué le gustaría tener del señor? ¿Del chiquito? Sí. Qué, no, padre, es difícil. Epa. Ah, por muchas cosas o por pocas. No ve. Que quedó más pelado que yo. No, no. Es más chiquito que yo. Perdón. Eh... ¿Qué le gustaría tener de arcuchí? Se separó. No, no, pero usted olvídese de... Temas que quedaron abajo, quedaron abajo. Hace mucho. A ver, usted, él no va a poder decir quiero ser campeón del mundo. Su copa quedó abajo, ya está. Su copa, usted... Ya está. Quiero ser periodista de Cielo, Jorge. Debe estar rematada en algún lado. No la llevo un poquito. Su copa ya debe estar en alguna casa de antigüedades. En el mercado de pulgas. La reventó el pan. Ya está. No. Tienen prohibido, ya saben. Tienen prohibido. Ya Estefan la cambió por un viaje a París. Bueno. En un barco. No, no. Ya murió. No, no. No puede cambiar, no se cambia. Se fue papi. Eso no tiene cambio, no. Se fue papi y Estefan ya está con el descapotable. No, no agarró nada. No, que descapotable. Ahí está. Regalando átomos. Bueno, pará. En un descapotable, Estefan, llegá a tu casa en bola. Pará. No está costando llegar a casa con el techo, con todo. Imagínate el descapotable. Ya está, las carteras Ruggeri están por todos lados. Bueno. Nosotros nos olvidamos de abajo. Ya está, abajo. Usted ya cuando yo lo recibo para venir. El paraíso. Sí, es el paraíso. El paraíso. Ahí está. Para entrar tenés que elegir. Ahí querés venir. Sentiste paraíso. Hay plaza también. No, hay plaza también. Hay plaza. Un plazo acá arriba. Disculpame. El call ya va a estar en una habitación por ahí. No. No. No, me voy yo y él se queda. Pero si no es por ahí. No, me voy yo y él se queda. No, me voy yo y él se queda. Sí, sí. Ah, él se queda y yo me voy. Y antes estoy yo, papi. Pero es muy lindo. Igual yo tengo la chance que bajo. Ahora. Yo lo recibo y lo voy. Nada. Lo malo que vamos a hacer de arriba. Nada. No agarrás nada mío. Agarrá la cabeza. Yo lo recibo y yo puedo bajar. ¿Sabes cómo empiezo a mirar así abajo y empiezo a agarrar para acá? No. No, no. El diablo. No. No, porque no podés. Vamos a tirar gente. No, pero vos diablo. El diablo. Aquí se lleva primero, ¿no? ¿Cuánto tenés? Esos poderes no los tenés vos. Sí, los tengo yo. Ah, está. Claro, él decía. Yo puedo bajar. Amo. No, no, no. Perdón. A ver, no me respondió qué quiere del señor. ¿Vos podés bajar como Brad Pitt? Como Ghost. Yo sí, la sombra de la mujer. Brad Pitt. No, y Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. ¿Viste? Bueno, pará. ¿Qué le gustaría del señor? ¿Del señor? Sí. Tiene que le quiera algo. ¿Pero ahí arriba? Y sí, sí. Y bueno. Y si no, vamos a necesitar nada. Sí, sí. Oscar, no decías para separar, que te ayude a separar. Su bondad. ¿Qué es eso? Bueno, no, no. La forma de ser. Su espíritu. Ah, su paz. ¿Usted quiere su paz? Sí, que está todo bien. La paz de Arcucci, ¿quiere usted? Que está todo bien. Mire que con paz tuvo cinco estén. Pero bueno, no importa. Seis. 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 Bueno, ¿usted qué quiere de Ruggi? Yo de Oscar, es muy fácil. La autoestima. La autoestima. Bueno, la cuenta de banco no, porque no me sirve arriba. La autoestima. No, arriba la plata no hay nada. La autoestima y la generosidad. La autoestima y la generosidad de Ruggi. ¿Usted cree que no fue generoso en su vida? No, me gusta como de Oscar. ¿Por qué lo pide entonces? No, porque me gusta. Oscar es más generoso. Campeón del mundo en eso. Que si nos vamos los dos para arriba. Y nos vemos y yo te digo, ¿qué dejaste? No, la cuenta me quedó plata. Perdón, me ganaste. Perdón, palpea la puerta. Ah, ah, mire quién está. Mire quién subió. Mire quién subió. Mire quién subió. Decime que me trajiste el de grito. ¿Qué fue de golpe? ¿Qué hubo? ¿Un clásico? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mire quién subió. ¿Un clásico y me lo trajiste el de grito? Hubo un clásico y me lo trajiste el de grito. Mire quién apareció. Pará, me dejaste servido en bandeja. Me entregaste así. Mire quién apareció. Perdón, gimnasio estudiante. Sí. Hay muchos clásicos. San Carlos contra... Campasero. Campasero. Perdón. Centrañudo. Mire quién apareció. Ahí está. ¿Del señor qué quiere? ¿Qué queremos del negrito? ¿Qué queremos del negrito? ¿Su pasión? ¿Su pasión? ¿Qué baje? ¿Su fuego? Oscar, que baje de nuevo. Es mucho, es mucho. Mucha pasión tiene. Mucha pasión. Mucha pasión por un equipo. No, ha apostado en la vida. ¿Qué equipo? Allá se terminó la joda de los partidos. Se ven los partidos, no hay más equipos, no hay más nada. No, está codificado ya. Vos sos el jefe. Acá, yo les voy a ir contando. Yo cada tanto les hago un programa acá arriba, les cuento qué pasa abajo. Yo hoy vengo, les voy a comprar si quieren algo, una gaseosa barba. Escuchá, y de arriba, por ejemplo. Pero mire quién subió. ¿Costó? Che, che. Costúrpe lo subimos. Con todas las grúas. Saludos a Paulini. Paulini. Paulini metió grúa, grúa, pa, 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 pa. Y le hizo tanto. Miren quién subió. Igual está bueno subir, ¿no? Si no te va para abajo. Acá hay que ser feliz. ¿Esos jamones? Mirá. El historial del Chavo. La voz del Chavo, la voz del Chavo. Bueno, pará. El ciclismo se terminó. No se acabó la vida. La carrera. La trayectoria del Chavo. La trayectoria queremos. Señores, debemos hacer una pausa. Desnudo, la verdad, con una batita. Con una batita. Sin materiales, sin nada. ¿Te gustaría andar en bata? Bajá su mano. ¿Qué agarraste? Bajá su mano. Es que alguien le subió ahora, ¿eh? Acá hay lugares donde le podía andar en bata acá abajo. ¿Qué agarraste? ¿Qué agarraste? Estoy agarrando una manzana. ¿Qué da? ¿Qué asusté? Guarda, que ya me he agarrado al chiquito, ¿eh? ¿Cómo al chiquito lo voy a agarrar de acá arriba? Al chiquito lo voy a buscar abajo. Agarré una manzana. Agarré una manzanita. Vas caminando. ¿Qué agarró? ¿Qué agarró el señor? Dale, boludo, que te agarrás. Pero hay para un asadito. ¿Qué agarrás que te agarrás o no? ¿Qué agarrás que tenemos que ir a comer? No, pero me divierta. Oscar, Dani se también había agarrado una manzana. Me da vida eso. El chiquito viajó y estuvo allá dando vueltas y volvió. Igual no se va a la policía, pero hay lugares donde hay gente en bata. Acá también hay gente en bata. Bueno, en algunos lugares de acá también hay gente en bata. Pero se van en bata, ¿no te los hacés vos? Desnudos. ¿Vos creés que es un spa, no? Una manzana. Una plaza nudista. Él cree que es un spa. Y en paz. No hay nada. No hay clases, no hay nada. Todos iguales con bata. Sin bata hay diferente. No, no. Bueno, bueno. Hay alguno más que bata. No, bueno. Te aparece el negro del WhatsApp que nos mataron. Sí, sí. No te pregunto. El negro del WhatsApp lo mataron. No está más, ¿no? No está más. Están de vacaciones. Están de vacaciones. ¿Te enteraste? ¿Te acuerdas que vos abrías y hacía el negro? ¿No te enteraste de qué le pasó? Se cortó. No, no. ¿Qué le pasa al negrone? Se quedó sin laburo, pero le pasó. ¿Quién se va a quedar sin laburo ese? Ese tiene laburo. Olvidá, hasta que Dios diga, vamos para arriba. ¿De qué labura? ¿De qué labura? Me hace reír. No, no puedo. Es porno. Es porno. Este, señores. No quiero lo corto. Hoy le hicimos proba a Beto. Hoy, ya está. Ya está. Tiene para ir cortando. Ya está. Bendita. ¿Y Tacorá los grones del cajón los sacaron también? ¿Te acuerdas que te ponían? Ah, los que bailaban. Sí. Tienen una banda. Una banda, toca. Ahora, claro. ¿Para qué cosa te ponían el coso, Tacorá? Terrible. Ay, Dios mío. Qué loco. No hay que ni editarlo esto. Así estamos, es un viernes. ¿Qué pasa? Tiene para ir cortando. Tiene para ir cortando. Tiene para ir cortando. ¿Qué pasa? Tiene para ir cortando.